Yo soy cocinero, préstame atención, cuida con el mero tu alimentación. Yo quiero golosinas, que están fenomenales, no tienen vitamina pero a mi me da igual. No seas cara dura, sabes que no te miento, con ojo verdura, es un buen alimento. Le abundan cereales, verdura y pescado, pregúntalo de los chavales, prefieren un helado. No me vengo con cuento, son muy inteligentes, son muy inteligentes, son muy alimentos que tienen más nutrientes. Y ya tengas razón, tal vez no se ha tan malo, una buena alimentación es como un buen regalo.